La Zamba del Negro Alegre Y él me la quiere bailar Carrabaleando al aire y va con su pañuelito Como una palomita queriendo volar Carrabaleando al aire y va con su pañuelito Como una palomita queriendo volar De Salta viene esta Zamba Y a Salta quiere volver De donde las escuelas cuando la estoy bailando Me van repiqueteando Llorando un querer De donde las escuelas cuando la estoy bailando Me van repiqueteando Llorando un querer Cuantos recuerdos queridos Vuelven a mi soledad Carrabaleando al aire y va con su pañuelito Como una palomita queriendo volar Carrabaleando al aire y va con su pañuelito Como una palomita queriendo volar Que lindo cantar la Zamba Que ayer bailamos los dos Que lindo cantar la Zamba Que ayer bailamos los dos Que no me gustan los dos Que no me gustan los dos Salta la Zamba Sabiendo que tus ojos me estarán Que no me gustan los dos Que no me gustan los dos Quiero tener la esperanza De verte Salta otra vez Y cuando yo me sienta que me voy muriendo quedará el sentimiento de mi corazón Cuando yo me sienta que me voy muriendo quedará el sentimiento de mi corazón ¿Cuántos recuerdos queridos vuelven a mi soledad? Carnavaleando al aire y va con su pañuelito como una palomita queriendo volar Carnavaleando al aire y va con su pañuelito como una palomita queriendo volar